Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a realizar el desafío de la semana 7 que dice sigue el mapa del tesoro encontrado en cráter catastrófico. La ubicación exacta estaría aquí. Tal como vemos en el mapa aparecen 3 arbolitos y una roca. Acá les recomiendo primero ir a la roca y si hay cofres abrirlo y agarrar un arma porque seguramente va a caer mucha gente, así que así se pueden defender. Aquí vemos la roca, ahí vemos los cofres y los 3 árboles. Primero vamos a abrir un cofre y luego les muestro dónde está la estrella. Vamos aquí, vemos que escuchamos a alguien que está aquí, así que cuidado. Bueno, vamos a abrir los otros porque no corremos riesgo de que alguien más agarre las cosas. Bueno, les voy a mostrar dónde aparece la estrella. Déjenme tomar esto primero. Bueno, aprovecho para mandar un feliz cumple a Lucas y a Gonzalo. Espero que la pasen muy bien. Bueno, aquí aparece la estrella, como vemos. Así que nada, la agarramos. Perfecto. Bueno, espero les haya servido el video. Y nos vemos en la próxima, chicos. Hasta luego. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Gracias.